Creo que el sector papelero te puede encajar, es un sector en el que existen muchas posibilidades de desarrollo, de desarrollo profesional y que es un sector muy atractivo con todo lo que está ocurriendo ahora, el desarrollo sostenible, creo que tiene mucho futuro y que te puede gustar. El sector es súper interesante porque cada día aprendes cosas que hasta ahora no sabías. Es un trabajo que te llega a enganchar realmente y si quieres emociones y no aburrirte, estás en el sitio ideal. La vida de un papelero es un aprendizaje continuo, no hay rutinas, es estar todos los días investigando, desarrollando nuevas ideas. Es un sector que admite un amplio abanico de titulaciones y que requiere además de perfiles profesionales con muy diferentes cualificaciones. En la empresa hay diferentes perfiles laborales, desde mecánicos, electricistas... Hay de la restauración, automoción... No es solamente un perfil muy técnico o muy creativo, no, hay variedad. En la propia fábrica nosotros nos encargamos de formar a esas personas. La industria papelera es innovadora y está obligada a ser innovadora. El cliente de hoy en día es cada vez más exigente, eso nos obliga a adaptarnos, a generar nuevos productos y a innovar en nuestras instalaciones. Somos un sector muy sostenible e intentamos reducir costes a nivel de agua, materia prima... Están formándote constantemente por las nuevas tecnologías o por los diferentes productos que tú estás haciendo. En definitiva, la empresa te da una oportunidad de desarrollo de carrera. Hay capacidad de trabajo para todos los que tengan ilusión en conocer nuestro sector. Hay un trabajo muy potente en la industria del papel y para ello hacen falta personas con ganas de probar cosas nuevas, con visión y con ganas de innovar. Yo soy papelero. Yo soy papelera. Yo soy papelera.